Bueno, soy el embajador Oscar Labor de la Cancillería Argentina, coordino el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y efectivamente la ley que se está discutiendo en la Argentina, que ya ha sido aprobada por el Parlamento hace un año y ratificada, digamos, por la justicia, encuentra la dificultad de que el grupo monopólico se resiste. Yo creo que efectivamente el ejemplo que está dando la Argentina es el ejemplo que después tomamos también de otros países en cosas que ha hecho nuestro gobierno. Los pueblos tienen que tomar estas acciones y proponerse como propio este tipo de planteos. Yo creo que Brasil está encaminado con la asamblea que está haciendo, Uruguay está en el mismo debate, Ecuador está en dificultades para hacerlo. Bueno, pero previo a tener una comunicación regional deberíamos en cada uno de nuestros países tratar de que haya democracia en la comunicación. No puede ser que, digamos, un grupo restringido maneje el 80% del contenido de todo lo que recibe la población. Así que es una pelea que estamos dando nosotros con la solidaridad del conjunto de Sudamérica y esperemos que esto se extienda a todo nuestro continente.